Esta es la música de una bailarina, gira y gira en su lugar. Esta es la música de una bailarina, gira y gira en su lugar. No me puedo sacar esa canción de la cabeza. Esta es la música de una bailarina. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí?